presentamos donando a vagabundos digo streamers dale like esta muchacha primero con el link creo que se lo puede ver quién nos vino a retar ahorita le damos A Supergo, nada más espérame Si lo puedo ver, ok, está bien Nada más déjame copiar el link Link ¿Quién está? Es otro del link 150 clics En un minuto, dígame Ya sé No, déjamelo Ya Qué horrible No, pero Está Está alivianito, ¿no? Sí, no pesa, pero Si se le traba así, güey Si se le puede subir Dice, en el link hay que hacer 500 Clics en un minuto No manches En un minuto Madre mía A ver ¿Cuál va a empezar? Con el link Pero que lo ponga, güey No manche Lo deja y lo pone O yo le pongo No se ve Sí, ponle Madre mía No puede ser Pero bueno Hice Primera En primer intento Hice 300 ¿Cuánto hice? 312 Por ahí Pero 5.5 Ahora sí se mira, ¿no? Tiene pantalla chiquitita Sí Pero tengo otra oportunidad, ¿no? Me dijo 12 oportunidades Ok, ya la primera Ya la acabo de perder No mames Nadie llega a 550, güey No mames Pues si yo llegué a 630, güey No, pues tú, pinche vicioso Güey, es lo que hay alguien en promedio, güey Yo no soy sobresaliente, no mames No mames Es que creo que si está en laptop Sí está más cabrón Es verdad Está más difícil Dile, ¿estás en laptop? Deja que cabe Deja que cabe, güey Deja, me llega Si está 300 Si llega a los 400, güey Yo creo que sí está en laptop Porque no se mueve nada, güey Sí, no, güey Sí está en laptop, güey Va más lenta que la Sky Sí Como quiere esta mamada, eh Bueno, está 50 o 100 abajo de Por cada 10 Está bien Está 100 abajo Está 100 abajo Va a llegar a 450, algo así Ya, no Cuando llega, güey Va a llegar a 300 Le quedan 15 segundos No, sí, 300 300 No, no creo, eh No, no, no No, sí, ya comete el huevo, pues 3, 3, 3, 3 A la verga La mamá El número del chamuco, güey Por dos Pero si me puedo comer dos cucharadas de mayonesa Eso sí Pero los clips no son No soy buena, eh ¿Qué eligió? Las mayonesas Ah Perezosos, madre Perezosos Ánimo Ah, pues eso tiene buena producción Bueno, sí le sabe, pues Sí Sí le sabe, güey Muy organizado, güey Ahí en su OBS Bueno, no, porque es un stream Pues si es humilde el stream, güey Va con 5 A lo mejor un poquito más de producción, güey Y si va a andar como Le ponemos perro, ah Ah, va a andar como la jazz Como la jazz Y como yo dejo como la jazz Unos 13 Porque la Sky Que he llegado a tener Este, 20 40, güey Sí 40 hasta 50, güey Sí No mames Tú tienes mayonesa grandota, güey ¿Por qué Te tragan tanta mayonesa, güey? No sé, güey Yo no tengo mayonesa en mi casa, güey No mames ¿Tú dónde? Pero le echas crema Me imagino Tú eres de crema Ah, cremita sí, güey Sí, tú eres como Los putos raros de Guadalajara ¿Por qué? ¿Comen crema? Sí, eso es lo que decía Sí, en Guadalajara le da En vez de mayonesa Ponerle crema, güey Está bien raro, güey Tiene gente enferma, no sé Sí, yo prefiero la cremita No, claro que no No sabía nada, mamón Sí, güey No, no sé La crema que comas Vos es Nestlé, cabrón ¿Cuál lo trae? No, no mames ¿Cuál es Nestlé? Al pura, hijo ¿Cómo estás, nuda? ¿Qué hacen los rancheros? ¿Y cuál es esa, güey? Yo traigo crema Pero no quieres? Esta es más pura De Dios De Dios No, bro Sí, con eso Sí, güey Pero es La que hacen los queseros Pues le llaman Ácida, semiácida Es la gente rara Es delicioso Yo siempre la como No, man No, güey, mucho Mucha mañana No, güey No, no, no Aquí andamos haciendo retos Mi muda No, te pones el stream Hay un link Hay un link Que tienes que hacer 500 clics 550 clics En la compu Y comer dos huevitos O dos cucharadas de mayonesa Por 15 mil bits Dice No sé por qué Me causa un poquito De asquito Si en realidad Me gusta No, pero Es que en cantidades grandes Güey, la mayonesa Es así de asco Es pura grasa Güey, pero la mostaza pica, güey Y a mí no me gusta la mostaza A mí sí, pero muy poquitita Bueno Y nomás en las burgers, güey No, a mí ni en las burgers No, güey A mí ni en las burgers Ni en los hot dogs Nada Ah, sí A los coches también les ponen Y yo no le pongo los coches Nomás a las burgers No, mames No vomito Porque nos cancela Bueno, no nos cancela Me lo estoy Cuácala Cuácala Ah, sí, hombres Has pasado Con la final Final El que, güey? ¿El old tomó? El old tomó Déjame Lesia, pendejo También ponle un H ahí En has pasado, güey El reto número uno Las alertas Las alertas Me las has comido Y ya salí Las alertas Ah, mamá Sí, ¿qué más pasa? Felicidades No, es que tú le faltan Las alertas Ah, no, están No le No le explote, güey La verga Imagínate ¡Le explotó, güey! ¡Vamos! A la verga Tiene lluvia De vida Ah, ya se buggeó Mamó Ah, no No Sí le falta poner alertas Más verga Sí Nos vemos al siguiente mes Ay, yo Se le buggeó, güey A la verga Esa es un cintado Ah, eh 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 Hola Eh Me gustaría Tener tu canal Pero ¿Hala? Hola 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 ¿Me ente? No, me ente Esa no es parte Esa no es parte ¿Por qué me da mal? Esa no es parte Uy, me da miedo Que le explotó la PC, güey Sí Bueno, afortunadamente No tiene configuradas Las alertas Porque ya hubieran mamado Eso sí Es que esa madre Teniendo el lapsi Ese pedo Sí Claro que sí Descansa Te mando Pues no más Si eres Yo quiero una pinza Mameluco, mamón Yo envidio a la gente Que duerme con mameluco Ponle reto Muda Te voy a hacer retos a ti ¿Qué? Tú Tú haces los retos Va a bailar, güey Sí, me está esperando, güey Que dijo que iba a bailar La moda Se pone retos más crueles Lo bueno es que entre mujeres Se apoyen, güey Yo estaba diciendo No, güey Está algo manchado Pero No, es que el de 25 Si va a estar Más fuerte Es el 25 que sean 3, güey Yo creo ¿En 3 partes? O uno fuerte, güey Uno fuerte No, directamente a la verga Que se rapen así A la verga Una ceja, güey Dile huevos Dile huevos ¿Se entras o no? Una ceja a la verga Sí, güey ¿Te imaginas? ¿Qué más gustaba? Ni te enojaló Me falta La de Puebla Y la de Sonora La Salma La Salma Y la otra morra La que rapea Ah, ya, ya, ya Sí, pero pues Yo no estoy tan manchado O sea Tengo buen corazón Sí Como rezados Ah, pues sí O sea Está en cuenta Pero si no O sea, es algo que Ah, no sé Mira, ya he rapado gente Ya los he dejado Una semana en stream Entonces Eh O sea Güey, tiene que haber una edición Con vatos No mames Los vatos aceptan menos, güey Pero hay que buscar gente humilde O sea Sí, hay que buscar chiquitillos Igual como ellos, güey O sea, chiquititos Sí, sí Sí se rifan, güey Güey, yo vi un video De un güey que les da 100 bits Y los hace comer Se va a jalar Segunda vez Pasa con Anita Ahí voy Tapas otra vez Pues esa es la idea O sea En stream chiquitos O sea Pues darles un apoyo Que vean Que pues O sea Hay confianza Bueno Está yo feliz también, güey Sí, pues nada Pobres Ya terminó, güey Estoy muy nervioso Muy nervioso Eh, Lana Como es la segunda vuelta Tiene que ser el huevo, güey Sí Sí, pierdo el huevo Ya Dale Gracias, Mende Adiós Si te quieres Hasta aprecio, eh Dale Descansa Y muchas gracias Por todo Y perdón por si O sea Es que hice mis mejores Puestos bailando Pero no No, no No me salió En serio A ver No voy a la cámara Para acá Y estaba en mi cuarto Bien horrible Todo bien Pero no En serio Muchas, muchas gracias Bye